Gracias Señor por el día, por tu mensaje de amor, que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría. Dios mío, te doy gracias por este nuevo día que hoy me regalas. Y por todas las personas que están a mi alrededor. Señor, al iniciar este nuevo día, te suplico que me bendigas y me hagas sentir que estoy en tus manos. Quiero sentirme protegido por ti para tener paz, para vencer todas las preocupaciones que tengo en mi corazón. Gracias por cada cosa que voy a vivir a lo largo de este día. Por las adversidades que voy a tener que enfrentar. Y por todas las experiencias agradables que voy a vivir. Y te pido que me ayudes a controlar todas las emociones negativas para no dañar a nadie. Y ser una bendición para mis hermanos. Quiero pedirte que me hagas sentir que soy tuyo. Y que nada me pone en riesgo. A pesar de todas las dificultades que se me generan. Gracias por hacerme sentir que puedo salir adelante. Y que este día será de victoria en tu presencia. Gracias porque sé que en este momento me estás escuchando. Y todo lo que te pido me lo vas a conceder con la misericordia de siempre. Gracias porque me haces capaz de ser paciente. Y de tomar las mejores decisiones en cada una de las acciones que tengo que realizar. Te pido que me des la capacidad de amar. Y de mostrar mi amor a aquellas personas que están a mi lado. Por eso de nuevo en esta mañana. Gracias Señor por todo. Un saludo de paz y de bien. Mente positiva. Todo lo vamos a lograr. Con Dios todo y sin Él nada. Amén.